En el marco de los 100 años de la Constitución Política de México, estudiantes y maestros de la Universidad República de México y expertos en la materia participaron en el foro Simbolismo y Representación de Nuestra Constitución en sus 100 años. Gerardo Centeno Canto, director de la Escuela de Derecho de esa universidad, indicó que el objetivo de este evento es que los asistentes analicen si es necesaria una nueva constitución en el país o son necesarios más cambios para seguir mejorándola. Este evento surge con motivo del centenario de la promulgación de nuestra constitución y nace de la inquietud de los alumnos, de los profesores, de la dirección general de revisar la constitución con una diferente perspectiva, es decir, no solo como ese texto que todos conocemos, sino revisar si es posible analizarla con diversa óptica. Centeno Canto señaló que los estudiantes elaboraron más de 140 preguntas en torno al tema para que los participantes en este encuentro den sus posturas y resuelvan las dudas de los universitarios. Tenemos la presencia del magistrado Pablo Vicente Monroy Gómez, es magistrado unitario de circuito, él por supuesto aporta y nos enriquece con la perspectiva jurisdiccional, él es magistrado de circuito. Tenemos la presencia del doctor Armando Peraza, él es doctor en Derecho, de formación política, sociológica, con ese particular tinte y manera seguramente va a aportar muchísimo a este tema. Y la presencia del maestro Francisco Parra, él es secretario de Acuerdos en el Tribunal Superior de Justicia, está involucrado con los temas también jurisdiccionales, con los temas del día a día del estudio constitucional, por eso es importante traerlo a este foro. Al evento acudieron no solo estudiantes de la carrera de Derecho, sino también de las otras carreras que ofrece la universidad interesados en el tema. Con imágenes de Francisco Baeza, Lilian Hernández, Notivision.